Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo se acelera el pulso Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firman las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo Con esa destreza Con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, 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 sube Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos, baby Déjame sobrepasar tus ondas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay, bendito Para que mi sello se quede contigo Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favoritos, favoritos Pasito a pasito Suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Pasito a provocar tus gritos Oxfam I'll smile, don't know what it takes to fool this time I'll do it till the sun goes down And all through the night time Oh yeah, oh yeah I'll tell you what you wanna hear Keep my sunglasses on while I shed a tear It's never the right time Yeah, yeah, yeah I'm unstoppable I'm unstoppable I'm a push of wind on brakes I'm invincible Yeah, I win every single game I'm so powerful I don't need batteries to play I'm so confident Yeah, I'm unstoppable Yeah, I'm unstoppable today Unstoppable today Unstoppable today Unstoppable today Yeah, I'm unstoppable today Breakdown Only alone I will cry out now You'll never see what's hiding out Hiding out deep down Yeah, yeah, I know I've heard that to let your feelings show It's the only way to make friendships grow But I'm too afraid now Yeah, yeah, yeah I put my armor on I'll show you how strong I am I put my armor on I'll show you that I am I'm unstoppable I'm a push of wind on brakes I'm invincible Yeah, I win every single game I'm so powerful I don't need batteries to play I'm so confident Yeah, I'm unstoppable today Unstoppable today Unstoppable today Unstoppable today I'm unstoppable today Unstoppable today Unstoppable today Unstoppable today I'm unstoppable today I put my armor on I'll show you how strong I am I put my armor on I'll show you that I am I'm unstoppable I'm a push of wind on brakes I'm invincible Yeah, I win every single game Mine's so powerful I don't need batteries to play I'm so confident Yeah, I'm unstoppable today Unstoppable today Unstoppable today I'm unstoppable today I'm unstoppable today Unstoppable today Unstoppable today Unstoppable today I'm unstoppable today ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!